Un domingo fue por cierto, bailaron, tomaron vino, levantaron cuatro muertos que ha dejado Catarino, Catarino y los rurales, se agarraron a balazos, Catarino echaba bala, los rurales cañonazos Catarino les gritaba, con toda su voz completa, al cabo no tengo miedo, soy del río de Acaponeta Catarino les gritaba, que bonitos arenales, para darme de balazos, con los mentados rurales Catarino les gritaba, detrás de un cerco de alambre Aquí estoy pa' que me traguen, desgraciados muertos de hambre Catarino les gritaba, arriscándose el sombrero Todavía me queda parque, son puras balas de acero Catarino les gritaba, cuando ya iba puesta arriba Los balazos que me peguen, me los juro con saliva Catarino les gritaba, que vivan todos los coritas Catarino les gritaba, porque yo tengo mi orgullo, pues también soy mallarita Ya con esta me despido, deshogando unos rosales Aquí termina el corrido de Catarino y los rurales Catarino les gritaba, porque yo tengo mi orgullo, pues también soy mallarita